Néstor Altamirano, Totín me decía recién fuera de cámara que le dice la gente, ¿22 años hace que vive acá? En Morón sí, hace 22 años. Sí, en Buenos Aires estoy desde el 79. En la causa Candela se lo conoce como el carpintero y lamentablemente tuvo que estar un tiempo detenido, involucrado. Hoy firmó la libertad. ¿Qué se siente? Bueno, estoy como, ¿cómo lo puedo decir? Estoy asustado. No lo puedo creer porque sufrí tanto, pasé tan mal, él y yo, los dos hemos sufrido como locos. Bueno, gracias a Dios se está haciendo justicia, ¿no? Por lo menos conmigo, los demás no los puedo hablar porque no los conozco, no sé quién es. Así que puede ser también que sean todos inocentes. Pero gracias a Dios sí se está haciendo justicia. Imagino que preguntarle si alguna vez pensó que iba a estar atravesando primero el momento de la encarcelación, luego este momento, imagino que debe ser difícil. Pero, ¿cómo fue el instante, el primer instante en que lo vienen a buscar y le dicen que está complicado en esa causa? Bueno, yo, en realidad, yo fui confiado que llegaba a declarar y volvía, porque yo no tengo nada que ver. Yo digo, bueno, yo digo la verdad y vuelvo a casa, tranquilo, dije, total. Es más, fui a la comisaría cuando me dijeron, me vinieron a buscar, fui desabrigado porque dije, antes que sea de la noche vuelvo. Tardé casi seis meses en volver. Es así. Yo pensé que diciendo la verdad no me iban a acusar de nada. ¿Tenía alguna vinculación con el resto de los detenidos? ¿Conoce alguno de los detenidos? Conozco a Gladys, la dueña de la casa, pero el resto no. ¿Y qué le, en el momento en que declaró frente al fiscal y usted le explicaba cuál era su vínculo con Gladys, por qué podía haber estado en esa casa, qué sintió, que le creían, que no le creían, que necesitaban involucrarlo? Que nunca me creían, no. No, no, no. Siempre que yo decía algo a mi favor o que había alguien que decía algo a mi favor, no tenía valor. Cuando decía alguien algo en mi contra, eso le daban importancia. El fiscal y todos, ¿no? Que querían involucrar a alguien porque necesitaban tener a alguien preso. Y yo era una presa fácil porque no me sé defender. Bueno, no tengo experiencia, jamás he estado ni con un abogado, ni nada, ni pasé por una comisaría, ni nada. Así que era fácil detenerme a mí. ¿Y no le daban explicación tampoco? O sea, en el momento en que lo escuchaban, simplemente le decían que no le creían. No, así como que yo decía blanco y ellos me decían que era negro. ¿No? Yo decían A y ellos decían B. No, no, nada que ver. No me creían, no le prestaban atención. Yo decía algo que tenía a mi favor, digamos, y no servía. No tenía validez. Por ejemplo, los testigos de identidad reservada, que hablaban pavada, que nadie los cree. Eso lo creían ellos. ¿Cree o vio algo extraño en la famosa casa que dicen que estuvo Candela? ¿Le parece que todo ha sido una gran mentira? ¿O cree que quizás parte de la causa pueda tener un sustento? Bueno, lo que yo siempre dije desde un principio, cuando fui a declarar, que para mí la chica nunca estuvo ahí. Pero de la casa no me llamó nada la atención, salvo el hecho de que hayan pintado la casa de esa manera. Que no la pintaron, sino la enchastraron. Y entonces era como para llamar la atención y distraer a los investigadores que fueran para ahí. ¿No? Y bueno. Como que se usó esa casa incluso hasta como carnada, pero que nunca estuvo ahí. Exactamente. Sí, no, nunca estuvo porque no encontraron nada. No encontraron nada y escuché que decían que la chica perdía mucho pelo, inclusive. O sea, que no encontraron ni un cabello, nada. Y sí, bueno, no lo van a encontrar tampoco porque para mí no estuvo nunca ahí. Néstor, y en el tiempo en que estuvo detenido en prisión, porque después estuvo prisión domiciliaria, ¿qué le decían compañeros de CELA? Digamos, alguien se acercó, habló algo, le hicieron llegar algún mensaje, que tuvo algún comentario de este tema. No, de los detenidos, con lo que yo hablé, con Juerga un poco, porque estuve con resguardo físico, entonces estaba solo en una celda. Los que he hablado así, frente a frente, con los detenidos, algunos, sí, me han creído. En principio no, pero cuando me fueron conociendo me creyeron. Me dijeron, o sea, sin que yo le pregunte, me dijeron, vos sos inocente. Entonces, después, le iba a decir algo y se me fue. Y digamos, ninguno le dijo conocer ninguna vinculación, porque a veces hay datos que llegan más desde adentro que desde afuera, a eso me refiero. Pero digo, tampoco nunca le llegó un comentario como, si sos inocente, esto en realidad lo hizo tal persona. No, no, porque yo trataba de no preguntar nada, trataba de no preguntar nada. Porque no, o sea, a mí no me interesaba el motivo de que estén detenidos los demás. O sea, no me interesaba, entonces yo no preguntaba nada. Cuando me preguntaban a mí, bueno, yo contestaba y si no, trataba de... No, no me gustaba tampoco hablar porque, si bien yo era inocente, una cosa es que yo lo sepa y yo sea inocente, pero la cosa es convencer a otros que... Que de que lo se ve, o sea, igual no... ¿Cómo fue hoy cuando encontró el patrullero en la puerta? Ah, no, yo ya sabía, ya me avisó mi abogado que estaba libre y que tenía que ir a firmar y que me iban a venir a buscar a la comisaría para notificarme y firmar. Entonces, bueno, esperé un rato porque en el día había ido a comprar almacenitos. Y después me fui con... Nos fuimos a... Bien, entonces, un poco me cuesta todavía celebrar porque he sufrido tanto, hemos sufrido tanto y hemos llorado. Hemos llorado tanto, la injusticia, la impotencia, el sufrimiento y todo. Que, bueno, ahora como que me toca una buena y me cuesta creer, ya me asusta. Sí, sí, ya han venido antes y todos, ellos eran también como mis abogados. Además, la señora de frente era también mi garantía de que yo no iba a violar la prisión domiciliaria, pero no pienso... Bueno, ahora ya no puedo salir, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Néstor, esta recusación, esta nulidad que dictó la Cámara, además en su resolución que tiene como 300 hojas, habla muy mal del fiscal que investigó, del fiscal Tabolaro y habla muy mal de alguna manera del juez de garantía. ¿Qué son en definitiva los responsables de que usted y el resto de los detenidos estuviera preso? Bueno, si lo tuviera frente a frente ahora, ¿qué le diría? No, no he pensado en eso, prefiero no tenerlo frente a frente. O sea, no porque les tenga miedo, sino que fue un mal recuerdo. Entonces, que sea eso, un mal recuerdo. Si ellos cometieron errores conmigo, sí, cometieron muchos errores, todos los errores posibles. Y bueno, está en la conciencia de ellos. Cada uno que se haga cargo de lo que hace. ¿Habló alguna vez con Carola Labrador? No, no, no lo hablé nunca. No, pero no tendría problema en la verdad, porque no. Igual no. Es una madre que sufre la pérdida de su hija, ¿no? Así que, ojalá que aparezca el asesino, el culpable o los culpables, ¿no? Así también yo puedo vivir tranquilo y caminar tranquilo por la calle, ¿no? Porque así todo puede haber alguien que no esté convencido de que yo soy inocente. ¿Cuánto siente que lo cambió esta causa? Y me cambió un montón, me cambió un montón. Porque yo, por ejemplo, una persona que veo trabajando, soy una persona que tengo muy buen humor, haciendo bromas todo el tiempo, mis amigos me conocen, saben, haciendo chiste, cantando, silbando, todo el día cuando estoy trabajando, y ahora no lo puedo hacer. Apenas puedo sonreír. Ya no puedo, todavía no puedo. No sé, seguramente voy a poder, pero es muy duro lo que me pasó, muy feo. Muy feo no se lo deseo a nadie, ni a mi enemigo, porque... Y gracias a Dios que había, por ejemplo, las alcaidías, ¿no? Donde uno puede estar resguardado, ¿no? No tirado en una cárcel común que debe ser mucho peor.